¡Suscríbete! 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 ¡Broncada! Ahí está. Buen público. Son de corear. Sí, corean, sí. Y de lanzar cosas que no he entendido. Me ha parecido que me ha dicho uno… Farolero. ¿Turronero? Ah, turronero. Turronero sí, me considero un poco turronero. Muy bien, muy bien. Turronero no es una condición, es una aspiración. Es una aspiración, eso es. Es aspiracional. Es un way of life. Claro. Es un estilo de vida. Tú quieres ser turronero, pero luego la vida... Ah, claro, te lo permito, ¿no? Porque si tú quieres ser turronero, pero eres funcionario, lo tiene difícil. Porque turronero implica no pisar por casa. Ya, claro. Turronero, feriante. Una vida libertina. Sí, tú no, cualquiera no puedes ser turronero. Tú podrías. Cuando trabajas en el show business, en la bohemia... Se me ha pasado el arroz un poco turronero, ¿eh? Si lo llevas bien dentro... Creo que hay mucha gente que no sabe ni de qué estamos hablando. Bueno, ¿qué te cuentas, Broncano? Tengo una sección que hoy voy a hacer por mis huevos. Sí, bueno, hombre. Bueno, a nivel metafórico, tampoco... Es decir, tampoco quiero jugarme aquí mi futuro. Ya, eso te iba a decir, porque yo creo que las has hecho un poco así todas. Ya, ya. Viendo tu estilo de trabajo. Sí, totalmente, de a ver qué pasa. Tú quieres decir que lo que traes, lo traes y lo vas a hacer. Y que lo voy a hacer. Hostia, ole tú. Que no me voy a alargar con el previo. Ole tú. Pero es que hoy... Tú fíjate cómo... Estamos en previo ahora, ¿eh? Esto es previo, sí. Vale, vale. ¿Cómo será mi trayectoria aquí en Leitmotiv del programa de André Buenafuente con André Buenafuente? Sí, sí. Que tú, que eres André Buenafuente... Sí, sí. ...celebras que te diga que voy a hacer las secciones. Como, ole, joder, ahí hay un trabajador. Sí, sí, sí. ¿Cómo habrán sido estos dos años, eh? Pues se ha sembrado un estilo de trabajo... De purria. No, yo no lo llamaría purria. Muy libre, muy libre. Laxo. Laxo, exacto. Vacuo. Pero también pasa que tus tonterías, que no son la chicha, digamos... No, no. También hacen gracia. La corteza. La... Sí, entonces, pues oye... Pues hoy he comido caquis. Yo te digo. Estamos en previa. Caquis. ¿Habéis comido caquis? ¡Caquis! ¿Eh? ¿Habéis comido caquis o no? ¿Qué son los caquis? Los caquis, joder. Yo como poco caquis, ¿eh? Pero yo es que creo que lo había probado de niño cuando era yo en Mowgli. Sí. Yo es que en mi pueblo de niño era un Mowgli. Es una fruta, ¿no? Sí. Una fruta, pero bueno, no es así, ¿eh? No, ya, ya. ¿Qué tamaño has hecho tú? Así. ¿Así? No, ha hecho así. Hombre, no. Depende del caqui. No, el caqui es gordo. Sí, será como un melón el caqui. Hombre, el caqui es gordo, Andreu. ¿Qué como de gordo? A gordo, así. ¿Como un aguacate? Como así. Así, no, pero como un aguacate gordo. Vale. Así. ¿Y a qué sabe? Está muy... Al trópico. ¿Sí? ¿Sabes? Es que es la hostia el puto caqui. Es ponerte el trópico en la boca, ¿eh? Me he comido cinco caquis hoy. Buah. No es broma, ¿eh? Me he comido uno por la mañana y he dicho, Dios, un puto caqui, qué bueno está, joder. Y me he comido cuatro más. Eso me han dicho que el tránsito es muy bueno para el tránsito. No jodas. Pues yo ya que tengo facilidad, madre mía, voy a hacer un estercolero. Si en algún momento te ves apurado, dilo, ¿eh? Vale. Es que tiene... Última cosa sobre el caqui. Creo que es tropical. Bueno, tiene aspecto tropical. Sí. Pero luego es como de otoño, que es como más europeo. Ah. Entonces tiene... El otoño es europeo, ¿eh? El otoño es europeo. Vale, vale. Claro. ¿Cómo aprendo contigo, tío? Sí, sí. Otoño es puro Europa. Entonces el caqui tiene el aspecto del trópico, que es como de fiestecita. Sí. Pero luego la seriedad europea. Entonces es la fruta definitiva. Creo que ya no voy a comer nada que no sea caquis ya nunca. Como caquis. Hostia, tío, me encantaría. Ahora pagaría por tener un caqui. ¿Te imaginas? ¿Alguien ha traído un caqui? Bueno, cuando tú quieras entrar con lo tuyo... Vale. Eso es el previo. A tope con los caquis. Y ahora... Y ahora... Estoy un poco preocupado. Y tú sabes que yo nunca me preocupo, Andreu. Por nada. Es verdad. Yo en general tiendo a no preocuparme por las cosas. Es verdad, es verdad. La única vez antes de hoy que me había preocupado es una vez que me amenazó Roberto Dueñas. Hombre, jugador mítico de baloncesto. El pivot del Barça. Sí, sí, sí. Un gigante, un tío fuertísimo. Hablas con mucha ligereza de Dueñas cuando no juega hace unos 25 años. Ya, ya, ya. Te lo digo porque hay gente que dice no sé de qué. Roberto Dueñas era un pivot del Barça de 2'20. Un tío gigante. O más, o más. ¿Más? O 2'40 a lo menos. O 2'40 a lo menos. Bueno, ya, ya. Eran más grandes. Los 40, joder. No, ya, ya. Un gigante, 2'20. Y muy fuerte y muy noble. Sí. Y un día se enfadó conmigo y me amenazó. Sí. Porque le hice la broma de los higos. ¿Cuál es esa? ¿Nunca la sabes? No. Joder, que es del instituto. No. Mete la mano en el bolsillo. Y le pongo a decir, es que perdona, que llevo dos higos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Sí, hombre. Vale, vale, vale. Se la hice a Dueñas. ¿Y por qué le hiciste eso a Dueñas? Yo que sí. Y él dijo, ah, sacó la mano y dijo, ah, ya te he pillado el doble sentido, desgraciado. Ya me extraña que pudiera meter su mano, que es como una raqueta de pádel, en tu bolsillo. Como una sal, como una paellera. Pero se enfadó. Vale. Luego se le pasó, pero se enfadó. Vale. Y claro, es que te amenaza Roberto. Roberto ya se fue. Ahora, desde que se retiró, ahora está contratado por el Ayuntamiento de Barcelona para hacer puentes. Sí. Para despejar. Cuando hay un atasco ahí en la Avenida Litoral. Sí. En la Ronda de Alt. Sí. Existe esa calle, ¿no? Sí, sí, existe esa calle, sí. La Ronda de Alt. Sí, sí. La Ronda de Alt. A pesar de como lo dices, existe, sí. Cuando hay un atascament a la Ronda de Alt. Sale... Sale bueno. Sí, vaya... Te lo espesas. Vale. Vale, vale. Pero... ¿No estarás llevando tú el diálogo Cataluña-España? Ojalá. Porque a lo mejor estás de traductor y no se enteran de nada. Claro. Que todo... Que todo ve. Que... Ni cárcel, ni cárcel. Cárcel, cárcel. Cárcel. Muy bien. ¿Cómo se dice cárcel en catalán? Presó. ¿Presó? Sí, sí. Cárcel... Pero eso es prisión. Sí. ¿Y cárcel? Es que cárcel... A ver si vais a tener menos palabras en catalán que en castellano. Ya he hecho embudos. Hostia, qué tío. De verdad, ¿eh? Pues a lo mejor sí que hay una economía de la palabra. Oye, el sinónimo. Podría ser, sí, sí. Igual hay... Bueno, por favor, si alguna vez te lo proponen, di que no. Vale. Mediación, nada. Mediador, no. No te preocupes. Vale. Vale, me preocupé... Esto venía de que me preocupé cuando me amenazó Dueñas. Y ahora me preocupan lo de Estados Unidos y Corea del Norte. Ah, vaya. La Corea buena. Ajá. Sabes que hay más tensión. Ayer también hubo movidas. Claro, porque es el país más poderoso y el más fullero. Y eso es muy peligroso, porque claro, a los fulleros no los puedes despreciar. Porque el poderoso te la lía, pero el fullero te echa tierra a los ojos. ¿Sabes? En una pelea. Es ese que tú igual eres campeón de taekwondo, pero el fullero te hace ¡ah! Claro. Te echa tierra a los ojos y te jode. Tramposo, va por detrás. Te folla ahí en el suelo. Sí, sí, va. Ahí sin nada. Es un habla, es un habla, sí. Sí, bueno, metafórico. Entonces... ¿Qué es lo que te preocupa? Me preocupa que si estallase la guerra, por supuesto ganaría Corea la Buena, porque son fulleros. Y entonces dominarían el mundo y habría que ir preparándose. Claro. Igual no estoy anticipando mucho, pero habría que ir preparándose, conocer su cultura, la historia de Corea la Buena. ¿Te acuerdas que Bert, el ministro, dijo que había que españolizar a los niños catalanes? Sí. En un gran momento también. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que norcoreizar a los niños españoles. Y he preparado una serie de secciones para ir conociendo la que será nuestra cultura. Bueno, me veo un poquito precipitado, pero oye, adelante, adelante. La adoctrinación. ¿Lo vas a llamar así? Sí, la sección se llama Curso Bueno de Corea la Buena. Tenía también otros títulos, el Pyongyang y el Pyongyang, que también me gustan. Tenía también Corea donde está mi coche. Y también tenía Frank Corea. Vale. Frank Corea. Sí. Así que, cabecera de todo lo bueno de Corea la Buena. La cabecera. Pónsela al muchacho. ¿Hay cabecera? ¿No hay? Ah, es verdad que ahora pensándolo no había. ¿Cómo preparas tú las cosas? Perdón, ¿eh? Es que no estamos ante un fallo del programa. No, no, en este caso no ha sido al programa. ¿Eres tú? Ha sido un fallo mío. ¿Tú sabías que no había cabecera? He mirado, lo sabía, pero en el momento se me ha cruzado como un albia por la cabeza y no... Eso es muy bueno, tío. Sí, es gravísimo. Muy bueno. Imagínate un presentador de informativos que diga, vamos a conectar, yo qué sé, con Bruselas. Y que en el control digan, es que no hay nada previsto. ¿Pero qué dices de Bruselas? Y que él diga, parece que hay problemas. No, no hay problemas. Hay problemas en tu cabeza. No está prevista esta conexión. Eso sería fantástico. Ha pasado una cosa muy graciosa, que es que Antonio, nuestro regidor, cuando alguna vez hay algún fallo, que a veces pasa de, oye, no da tiempo a meter tal, me hace un gesto como de, eh, cuidado. Y ahora me ha puesto la cara como de decir, pero de qué hablas, este hijo de puta. Terrible. Bueno, en fin. Me encanta la facilidad que tienes en autodestruirte. Joven macho, es verdad. Porque ya tenías poco tiempo, tú mismo te estás torpedeando. Te has hecho un freilán, eh. Me he disparado el pie, eh. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, no hay cabecera. Soy un freilán en los baños de Fabric, eh. Sí, sí, sí. Va, loco, loco. Va, va. ¿Qué pasa aquí? Que se te acaba el tiempo. Ya, pero, pero hago, aunque claro, porque en mi cabeza estaba todo esto formulado con una cabecera. Sí. Pero da igual, lo puedo hacer igualmente. Sí, hombre, claro. ¿Tú qué sabes de tele, Andreu? Lo hago igual. Yo todo lo que sabía de tele lo estoy desaprendiendo contigo, o sea. Di lo que tenías que decir. Vale, lo de Corea. Vamos a ver, eh, para adoctrinar a los chiquillos. Sí. Lo primero que hay que saber es que en Corea se enseña lo que quiere Kim Jong-un, el líder. Sí. Padre de dragones. Es que no. Sí. Llevo siempre, es que no tengo la cartera ahora, pero siempre llevo una fotito suya. Sí, eh. Llevo una de mi madre, una de Kim Jong-un y una de Roberto Dueñas, por supuesto. Entonces, él dice lo que hay que enseñar. Tenemos varias fotos que son la hostia, porque los generales que van con él, van los militares, y apuntan lo que le vas diciendo. Ah, esos señores de la gorra grande, ¿no? Él va diciendo cosas. Así le ves tú, ¿no? Los de la gorra grande. Sí, sí, sí. Él va diciendo cosas, lo escriben en una libretilla y lo pasan a las escuelas. Esto es tal cual, eh. En todas las fotos que sale Kim Jong-un con los generales, salen con libretas. Mira, mira esta, por ejemplo. Vale, ahí está Kim Jong-un en la fábrica de Apple, de... Y todos ahí. Es verdad. Hay señores con gorra grande y señores que no. Todos, eh. Hasta cinco ayudantes o lo que sean apuntando. ¿Qué dirá? Pues igual, esa manzana es menos roja, esa no la quiero. Él solo aquí en las rojas, rojas. Ya, ya, ya. Y luego, pero claro, hay cinco o seis apuntando lo mismo porque él no descarta luego matarlos. Claro, claro. Tienen que apuntar todo lo mismo porque igual luego de ahí le queda uno. Claro, claro. No sabe, además. Eso es como el quién es quién, el juego aquel de... Claro, claro. Tiene cuatro opciones. Cuatro opciones. Muy bien, muy bien. Sí, mira esta otra. Vamos a ver. Vale. Está visitando una fábrica de comida porque allí la comida la fabrican. Sí. Todo la hacen. Mira a ver lo que te digo los señores de la gorra que parecen ensaladeras. No, no, son unas pedazos... Son unas gorras que flipas, ¿eh? Es una gorra más grande en mi vida, ¿eh? Igual que encima llevan plutonio. Uf. En el hueco, ¿eh? Ahí vive su familia entera, ¿eh? Ahí te cabe un gorrión muerto, ¿eh? Un nido de gorrión. Un nido, sí. Bueno, están visitando... Hay un sitio de comida y ellos apuntando. Pues igual, igual... Fíjate también que todos van con la bate... Bueno, luego lo vemos, sí, apuntando, efectivamente. Apuntando. Uno no, ¿eh? Uno se ha cansado. Ah, bueno, claro, porque es verdad, el primero en el recuadro superior izquierdo... Y así dice, estoy harto ya tanto apuntar tanta mierda. Ya, y el asqueroso este. Pero todo para sí mismo. Y luego dice, vamos a ponerlo en la bata porque por protocolo... Y ya, ahí lo pasa. Igual. Y aquí igual, pues apuntando... Esto es un... En la fábrica es donde va a merendar Kim Jong-un siempre. Entonces ellos van diciendo, a ver, ¿qué quiero? Y pues donetes, frangélico... Un misil tierra-aire, que él siempre pide... Él pide la merienda y armas. Ya. Eh, donuts y un trabuco. Sí, sí. ¿Un trabuco? Un trabuco, como los de Sierra Morena. Ya, ya, ya. ¿Tú has visto alguna vez un trabuco? Tú, David, estás como borracho, ¿no? No, pero a ver. Te conozco lo suficiente como para saber que no es así. Es imposible. Pues no bebes alcohol de ningún tipo, pero todavía me inquieta más. Claro. Que tengas el comportamiento de un borracho sin haber probado alcohol en tu vida. Yo había veces... Pero esto no es la verdad que me lo dicen. Porque había veces que salgo con mis amigos... Ellos ya a las una de la mañana ya van piruleta. Sí, claro. Todos ya van que le dan la mano al mismo dos veces. Que siempre me gusta mucho el servicio. Y yo... Y yo no he tomado nada, pero parece que voy borracho. Y yo, a tope, joder, a quemar el contenedor. Voy loco. ¿Y qué te has tomado, por ejemplo? In, in da, in da pendencia. Bueno, y nada. Nos encanta. Igual me he tomado un mosto. O una horchatilla. Pero eso ya te crees. Te genera a ti... Igual tienes tú unos fermentos dentro. Igual, claro. Que te fermento, como si fuera alcohol. Igual soy como los esquimales. Sí. ¿En qué sentido? Tú sabes que los esquimales no asimilan el alcohol. Entonces, a la que le roza el alcohol, van las casitas perdidas. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero eso te lo has inventado, ¿no? Los sinuits, ¿no? Los esquimales. Sí, ¿eh? ¿No les puedes pasar un chupito de marivrizar, de estos de las abuelas? Sí. Se los pasas por el morro y se vuelven locos. Bueno, eso no va a pasar. No voy a coger un esquimal, le voy a pasar un chupito. Oye, me quedo con el concepto. Vas a venir algunos días más a hablar de Corea, ¿no? Sí, si quieres. Es que claro, no me ha dado tiempo. Claro, claro. ¿Qué me quedaba? La tontería que llevas, ¿cómo te va a dar tiempo? Me quedaba la de Dios, ¿eh? Claro, claro. ¿Y qué hago con esto? Guárdatelo. ¿En un tupper de guión? Sí, en la nevera de las ideas, ¿vale? En la nevera del guión, vale. Venga, David. ¿Me voy ya, entonces? Sí, venga, descanso un poquito. ¿Te doy la mano y me voy? Sí. Dame la mano dos veces al mismo. Dos veces, vale. Dos veces al mismo. Gracias, David Roncaro. Gracias. 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 Gracias.